¡Bien! Ahora, las calles de la República Argentina, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la República Argentina, de las ciudades más importantes, se van a poblar de compañeras y compañeros movilizados. Más de uno se va a sorprender por la cantidad de gente que va a participar. Esto lo decimos no solo porque es una aspiración de deseos, sino también porque es un dato de la realidad, producto de cómo vinimos armando esta medida de fuerza. Por el grado de diversidad que hemos alcanzado y de pluralidad en la unidad de acción con otras fuerzas, varias de ellas están aquí sentadas, a las cuales ustedes podrán, los periodistas, hacerles las preguntas que crean correspondientes. Y particularmente porque en estos últimos 60 días hemos recorrido la Argentina prácticamente de punta a punta, hemos hecho asambleas plenarias de regados. Yo no hemos tomado cuenta de la cantidad, pero han sido muchísimas, la asamblea y los plenarios de regados y actividades que se han llevado a cabo. Y ha habido una cantidad importantísima de acciones que han contado de paros, de movilizaciones, de nuestras compañeras y compañeros a lo largo y lo ancho del país. Por lo menos en 15 provincias hemos contabilizado que hubo paros y movilizaciones multitudinarias, con una característica, con la característica de que por primera vez en mucho tiempo se juntaban esta diversidad que está aquí sentada, más la CGT de Moyano, gremios de la CGT de Moyano, se juntaban en la calle movilizado en cada provincia. Esto nos lleva a pensar que sumado al mal humor social que hay, a la bronca acumulada que tienen nuestros compañeros y compañeras trabajadores en todo el país, producto de esta política que nos tiene nuevamente como variable de ajuste, aplicándonos impuestos a la ganancia sobre el salario, poniéndonos tope a las asignaciones familiares y haciendo que haya una disparidad absoluta que ronda la discriminación, porque se paga una asignación familiar en una provincia, otra en otra, y en algunos casos llega a cifras irrisorias como pagar 40 pesos por hijo en algunos trabajadores municipales. El tema del 82% móvil, el tema de haber fijado un salario mínimo, vital y móvil, entre Gallo y a Medianoche, con un solo sector que dice representar al movimiento obrero y que en realidad entre el gobierno, los empresarios y ese sector que ha decidido ser la representación del gobierno frente a los trabajadores en lugar de ser la representación de los trabajadores frente al gobierno, firmaron un salario mínimo vital y móvil que es una tomada de pelo para todos los argentinos, porque nadie en el contexto de una economía con inflación superior al 25% anual puede fijar un salario mínimo a cobrar en febrero del 2013 de 2.785 pesos. Entonces, frente a esta burla, frente a esta tomada de pelo, frente a la cuestión de que se come con 6 pesos por día, frente a la mentira de la sistemática burla que significa decir que la inflación es el 9% en nuestro país y tantas otras cosas, hemos evaluado que la movilización y el paro de mañana van a ser fuertísimos. Hubo infinidad de organizaciones que se han incorporado en estos días, han tomado decisión por asamblea, inclusive algunas por intermedio de plebiscito, han resuelto parar por la controversia que han generado la pertenencia de algunas organizaciones. Como por ejemplo, los docentes de Santa Fe que pertenecen a la Cetera y que están enrolados teóricamente su conducción en la CTA que conduce Hugo Yasky. Estos compañeros fueron a un plebiscito donde más de 3.000 docentes votaron por voto directo y secreto y ganó la moción de parar y movilizar, por lo tanto, los maestros de toda la provincia de Santa Fe mañana paran y se movilizan junto con nosotros por una decisión democrática de un plebiscito, más allá de que la conducción del sindicato pidió y mocionó no ir al paro y movilización y fue derrotada contundentemente por la decisión de la gente. Quiero decir que si esto se hubiese llevado a cabo, en el 90% de los gremios de nuestro país se hubiese votado de la misma manera. Lamentablemente la burocracia sindical que prefiere sentarse en los despachos oficiales de la mano de Caló y compañía frente a la Presidenta para resolver los problemas de la espalda de la gente no da oportunidad a los trabajadores para que se expresen, porque si no, obviamente que sería mucho más contundente. Así todo, así todo, mañana va a ser una demostración de fuerza impresionante, van a temblar las plazas del país como dije al principio. Así que bueno, digo, esto comentar, decir que vienen todos los sindicatos del Consejo Directivo de la CGT que encabeza Moyano, que efectivamente Moyano no va a estar presente, me llamó por teléfono, ya me había avisado en ningún momento, él dijo que iba a estar en la movilización, esto lo quiero aclarar, porque ni siquiera el día que estuvo acá se comprometió a participar. Para nosotros bastante importante el gesto que ha hecho la CGT de reconocer a nuestra central, de haber venido acá, bastante generosidad han tenido para que aparte de eso hayan resuelto movilizar y parar muchos de los sindicatos que integran ese Consejo Directivo. Inclusive va a hacer uso de la palabra mañana, en representación de la CGT, Facundo Moyano, que va a hacer un saludo, y va a hablar el secretario adjunto de la CGT, que es Pereira de Petroleros Privados. Moyano se había comprometido con Venega, del sindicato de Huatre, para su congreso que se realiza en Mecochea, y por esa razón no va a estar presente. Nosotros hubiésemos querido de la CTA que estuviera, acá no estábamos jugando a un problema de protagonismo, toda esta versión de que en realidad Moyano no viene para no quitarme el protagonismo a mí. Nosotros no creemos en la unidad de las personas, creemos en la unidad de las organizaciones, en la unidad de acción de las organizaciones. Acá puede estar, no puede estar Michelli o Moyano mañana, pero seguramente va a estar la CTA y va a estar la CGT en la Plaza de Mayo, y esto es lo importante, junto con las demás organizaciones. Por lo tanto, para nosotros, este paso de haber fluido en esta acción del día de mañana, que se va a corroborar mañana con la presencia no solo de camioneros, sino de otras organizaciones en la calle, va a ser una demostración clara de que el problema no es la presencia de uno u otro dirigente, sino lo importante es la presencia de la gente. Así que bueno, esto en términos generales, tenemos un cronograma aproximado de todos los cortes de ruta que va a haber en toda la República, por lo menos los más importantes, porque si no estaríamos dos horas relatando, porque no sé qué cantidad, ¿cuántos son, Julio, más o menos? De arriba de 100. Arriba de 100 cortes que va a haber de puentes, rutas importantes del país. Julio Hortellado va luego a detallar algunos. Y bueno, tipo 13, 14 horas vamos a estar concentrándonos después de todos los cortes aquí en Buenos Aires, en la avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar a la Plaza de Mayo, donde seguramente tipo 15 horas, 15.30 más tardar, va a comenzar el acto central con una importante cantidad de saludos y de oradores, integrados por las fuerzas que estamos convocando. A saber, la corriente clasista y compatriotas, barrios de pie, la Federación Universitaria Argentina, el Movimiento Teresa Vive, la Federación Agraria Argentina, la Federación Campesina, Los Pueblos Originarios, la OTR y la CTA y la CGT. Bueno. No, la FEP ha resuelto parar y movilizar y no están ni en la CTA ni en la CGT. Pero digo un solo ejemplo, porque si no estaría... Son varias las organizaciones como el caso de Santa Fe, que ha resuelto por plebiscito, hay otras organizaciones que también han resuelto, pero bueno, no digo una a modo de ejemplo, nada más. Pero son varias, entre ellas la FEP también, que ha resuelto parar y movilizar mañana. La FEP tiene 75.000 afiliados de la provincia de Buenos Aires, no es un gremio menor, y también ha resuelto incorporarse a la movilización. Está aquí también, como han visto, está presente el Secretario General de Leate Capital, el compañero José Luis Mataza, conjuntamente con varios compañeros delegados que están con su pechera verde y otros que no tienen pechera, pero son delegados de Leate Capital. Me imagino que deben haber venido con mucha bronca a esta conferencia a decir algunas cosas, que después les preguntaremos a Mataza. Tendrán que ver con estas informaciones periodísticas que han aparecido en los medios, que ponen a un grupito minúsculo de Leate Capital en un papel lamentable, porque hemos pasado por situaciones complicadas en la historia de nuestra construcción, hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido confrontaciones duras, como la hemos tenido contra el neoliberalismo en la época del menemismo, donde era el momento mucho más grave que este, donde América Latina estaba rodeada de gobiernos neoliberales y donde era muy difícil construcciones del campo popular y enfrentar, era el tiempo aquel donde los Kirchner, como dijo Moyano, hacían plata en el sur, nosotros salíamos a la calle a enfrentar a las políticas neoliberales en aquella marcha flaca que nos enamoraban, que decía Germán Andala. En ese contexto tuvimos diferencia con otras organizaciones dentro de ATE y de la CTA. Siempre hubo corriente interna y hubo debate alrededor de posturas, siempre hubo pluralidad dentro de esta organización. Lo que jamás se hizo fue carnelear un paro. Eso nunca lo hicimos ni siquiera cuando hacía paro la CGT y nosotros no estábamos de acuerdo con la forma que lo llevaban adelante. Esta CTA jamás tiró para atrás frente a una medida de fuerza y mucho más cuando el reclamo fuera justo. En nombre de cualquier excusa decir que se está en contra de una medida de fuerza, la verdad que como dijo compañero Ricardo Pedro, el peor infierno y el más profundo de un sindicalista es ser carnero. Y la verdad que estos muchachos han entrado en esa... Por último, queremos decir que, porque hay tanta mala intención en mucha información, este gobierno ha intentado por todos los medios ensuciar nuestra medida, los titulares de Página 12 diciendo que Ate Capital, el sindicato base de Pablo Michelli está en contra de la medida, sacando páginas completas, nombrando a tipos que no los conocen ni la madre, que realmente no tienen ningún tipo de representatividad importante, le han dado una manija infernal. Pero bueno, en este contexto se llevaron a cabo, y esto no quería pasar por alto, se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela ayer, nosotros como Central de Trabajadores hemos tenido una posición siempre en relación a esto clara, y nos hemos identificado con la revolución bolivariana. Por lo tanto, esto de que esta elección y el triunfo de Chávez fortalece al gobierno de Cristina Kirchner y todo lo que está en contra de este gobierno quiere decir que estaba con Caprile, yo lo quiero dejar claramente desmentido acá públicamente, y me voy a ocupar de hacerlo mañana en la Plaza de Mayo, porque en realidad nosotros estamos muy felices de los compañeros de la CTA que haya ganado Chávez, que haya perdido el representante del AICA. Y eso forma parte de la pluralidad, porque no quiere decir por eso que nosotros tengamos afinidad con este gobierno, al contrario, este gobierno cree en el capitalismo, este gobierno cree en las empresas privadas, cree en las políticas neoliberales, y el gobierno de Chávez cree en el socialismo, y en todo caso se ha expropiado a algunos medios, y lo ha estatizado y no lo ha hecho para dárselo a sus amigos, como quiere hacer este gobierno con el tema de los medios de comunicación en nuestro país. Cambiar monopolio por monopolio. Así que frente a esta cuestión, digo, nosotros no nos confundimos, no nos equivocamos, y más allá que tenemos profundas diferencias con este gobierno, no le creemos, aparte a Cristina, que esté tan contenta porque haya ganado Chávez, porque en realidad Cristina cree en el capitalismo y Chávez representa otra cosa. Así que bueno, esto quería aclararlo porque, por la duda, no se vaya a confundir que nosotros... Ojalá tuviéramos en la Argentina la transparencia y la honestidad que tiene el proceso electoral en Venezuela, que dicho por Jimmy Carter, no cualquiera, Jimmy Carter, que es uno de los veedores internacionales, es el proceso más transparente del mundo, el proceso electoral en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! Gracias.